8.600 pesos era el costo por galón en la ciudad. El Ministerio de Minas ajustó el cobre de combustible y a partir de este mes elevó su costo de referencia a 99 pesos con base a julio, es decir, 8.610 pesos. Asimismo, el ACPM tuvo una variación de 97 pesos, pasó de estar de 7.855 a 7.952 pesos. Aunque esta medida eleva la canasta de costos de transporte, el Ministerio de Minas indicó que continuará aplicando la política de precios con el fin de garantizar calidad y abastecimiento fundamentada en eficiencia y estabilidad.